Por fin Buenas, bienvenido a la universidad Por favor, firme aquí, aquí y aquí Perfecto, a partir de ahora pasarás aquí la mayor parte de tu tiempo Tienes prohibido tener otros hobbies, salir con tus amigos y por supuesto dormir Al menos tendría algún día libre para descansar, ¿no? No Este vídeo iba a ser distinto, iba a hablar de otras cosas más intensas y profundas Pero he perdido el archivo Así que es hora de improvisar un vídeo porque no tengo mucho tiempo Y no puedo hacer un vídeo muchísimo más largo Porque si no, no me da la vida Bueno, para aquellos que no lo sepan, este año he entrado a la universidad A estudiar un grado en Bellas Artes, en Arte Digital y Animación Pinto, pinto y hago dibujitos Pero bueno, al menos son dibujitos guays Bueno, a ver, la verdad es que en este primer semestre no solo hemos estado pintando y coloreando También hemos estado dando cosas como Historia del Arte Historia del Cine Y... Narrativa, podríamos llamarlo en español Narrativa Escribir, contar historias ¿Sí? Ok Eh, hemos hecho cosas guays En cine hemos estado viendo películas divertidas como Nosferatus Y otras en las que para nada me he quedado dormido En Historia del Arte hemos estado haciendo unos trabajos bastante curiosos en los que teníamos que diseñar personajes y fondos con historia Basados en distintos periodos del arte A ver, os pongo algún ejemplo por aquí Si queréis verlo con más detalle, os lo dejo aquí, aquí en la descripción Y en Narrativa, pues eso, hemos escrito una historia En cuanto a las asignaturas así un poquito más artísticas Teníamos una que se llamaba Color, Tono y Composición A la que la vamos a llamar Pintura Otra que era básicamente dibujo, pero muy difícil Todavía tengo pesadillas con esos cubos Y otra que era Animación De la cual os voy a enseñar los trabajos que hemos estado haciendo durante cada semana Pequeña punta antes de enseñar las animaciones Si veis que alguna se ve muy mal es porque las grabamos con una especie de aparato Que si alguna vez funciona bien es un milagro Vamos allá Vale, esta es la primera que hicimos Como podéis ver es una pelota botando con una cara Esta es la segunda que hicimos También es una pelota botando pero tiene brazos y piernas Este es el tercero que hicimos Es un saco botando con una cara Que se mete unos cientos Esta es la cuarta que hicimos Es una rana botando con un sombrero Ay, mira la que maja Este soy yo dando un salto que me quita las ganas de vivir Este soy yo haciendo el backflip más épico de la historia Este soy yo después de haber tomado crack Subido un cable de alta tensión Siendo atorpellado por un avión Y aplastando a alguien en el proceso No os preocupéis, lo de abajo no es sangre Esta animación fue un trabajo conjunto que hice con una compañera de clase Así que, saluda Ana Hola, buenas Que chao Ok Este soy yo intentando hacer algo bien en la vida Que tampoco funciona como de costumbre Seguramente este día estaría triste Así que hice una animación triste Este soy yo después de darme cuenta de que me dejó las llaves dentro de casa Lo mismo pero desde otra perspectiva y peor animado Lo mismo otra vez pero agitando la cabeza Oye, ¿cuántas más hay de estas? Este es un perro intentando jugar conmigo Estando inconsciente después de no haber dormido en tres días Y este soy yo riéndome de la gente que piensa que la pizza con piña no está rica Y este es el trabajo final que hice que el profesor nos dejó hacer en digital Y bueno, en resumen es eso lo que he estado haciendo estos últimos meses de mi vida Ir a la universidad e intentar dormir todo lo posible También he conocido a gente bastante guay Que es casi igual de rara que yo Así que, está bien Justo a tiempo ¿Te acuerdas de la canción que subí hace unos meses? Pues si no hay ninguna complicación Dentro de poco estará en Spotify Así que si te gusta esa canción Y te gustaría escuchar más música mía Puedes seguirme en Twitter y en Instagram Para enterarte de cuando saco música nueva Y bueno, eso es todo el momento Ya sé que ha sido un vídeo un poquito corto Pero es que entre que tengo muy poco tiempo con la uni Y el ordenador ha decidido borrarme el archivo Es lo que he conseguido improvisar Así que... Bueno Os veo... Os veo en el siguiente vídeo O... Eso ¡Eh, eh!